Misiles de Corea del Norte representan un peligro real de conflicto. Actualidad y noticias del mundo. En la península de Corea se observa una situación alarmante, sostiene el viceministro ruso de asuntos exteriores, Sergei Ryabkov. Lanzamiento continuado de misiles por parte de Corea del Norte representa un peligro real de un conflicto militar a gran escala, Pyongyang debe dejar de realizar sus pruebas nucleares, mientras que otros países deben dejar de tomar acciones que podrían llevar a una nueva tensión en la península de Corea, ha declarado Sergei Ryabkov, viceministro ruso de asuntos exteriores, informa Ria Novosti. En la península de Corea se observa una situación alarmante. El lanzamiento de misiles continuado y los ensayos nucleares de la RPDC de ninguna manera contribuyen a la paz y la estabilidad en la región, aumentando gradualmente la tensión y creando asimismo un riesgo real de un conflicto militar a gran escala, reza un artículo escrito por Ryabkov y el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, o TSE, la Sina Servo. El material fue difundido por el periódico ruso Comersant. En el artículo se destaca que la RPDC, como un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debe cumplir plenamente con sus obligaciones, dejar de realizar pruebas nucleares, lanzamientos de misiles y volver a las negociaciones con el sexteto, para la regularización del problema nuclear en la península de Corea integrado por Rusia, Estados Unidos-China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Medidas en respuesta al lanzamiento fallido del misil de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de la ONU advirtió de más sanciones a Corea del Norte en respuesta al lanzamiento fallido de un misil balístico de mediano alcance. Asimismo, el organismo internacional pidió moderación a Pyongyang y se mostró dispuesto a imponer sanciones más severas al país. El pasado jueves se difundió la información que Corea del Norte supuestamente había desplegado uno o dos misiles balísticos de mediano alcance en la costa este. Posiblemente, el país preparaba su lanzamiento este viernes, día del nacimiento del exlíder norcoreano, Kim Il-sung.